... ... ... ... Cuega la apuesta triple, con su estimado 10 millones de pesos. ... Ubicándose en el partido los ejemplares de esta séptima carrera. Pradón corre con su color de gorra blanca. Escares Plus, gorra roja. Se ubica Iron Power. Va a ingresar al Jaquan. Va a ubicarse de visita. Preparándose. Partieron. Lordaddy en la delantera. Segundo, por fuera, Róbalo. Este a corta distancia. Antil Salray lo hace por el centro. Por fuera, Cugat pasando al primer lugar en la curva de los 900. Aumentó su ventaja a dos cuerpos. Segundo, Iron Power. Tercero, Escares Plus. Cuarto, Antil Salray. En el quinto, Róbalo. Sexto, Lordaddy. Séptimo, Al Jaquan. Octavo, por fuera de visita. Noveno, Gran Borán. En la décima ubicación, The Great Bob. En la última ubicación, Pradón. Están entrando a tierra derecha. Cugat de la delantera. Tres cuerpos. Segundo, Escares Plus. Tercero, Iron Power. Cuarto, Antil Salray. Quinto, Al Jaquan. En la sexta ubicación, por fuera de visita. Pasaron los 400. Cugat mantiene el primer lugar con cuatro cuerpos. Segundo, Iron Power. Tercero, Escares Plus. Cuarto, Al Jaquan. Quinto, Antil Salray. En la sexta ubicación de visita. Séptimo, The Great Bob. Octavo, Lordaddy. Por los palos, 200 metros finales. Y Cugat aumentó su ventaja. Cinco cuerpos. Segundo, Iron Power. Tercero, Antil Salray. Cuarto, Escares Plus. Quinto, Al Jaquan. Sigue muy fácil. Cinco cuerpos de ventaja. Cugat y gana Cugat. Segundo, Iron Power. Tercero, Al Jaquan. Cuarto, Antil Salray. Quinto, The Great Bob. En la sexta ubicación, Escares Plus. Después vienen Lordaddy. Pradón. Escares Plus. Róbalo. De visita, Gran Borán. Róbalo. Séptima carrera. Primero, el once, Cugat. Segundo, el siete, Iron Power. Tercero, el cinco, Al Jaquan. Cuarto, el tres, Antil Sunrise. Quinto, el dos, The Great Bob. Ganada por cuatro cuerpos, un cuarto. El tercero a tres cuerpos y medio. El cuarto a medio cuerpo. El tiempo, minutos, siete segundos y cuatro centésimas. El tercero a tres cuerpos. Preparándose. Partieron. Lordaddy en la delantera. Segundo, por fuera, Róbalo. Este a corta distancia. Antil Salray lo hace por el centro. Por fuera, Cugat pasando al primer lugar en la curva de los 900. Aumentó su ventaja a dos cuerpos. Segundo, Iron Power. Tercero, Escares Plus. Cuarto, Antil Salray. En el quinto, Róbalo. Sexto, Lordaddy. Séptimo, Al Jaquan. Octavo, por fuera de visita. Noveno, Gran Borán. En la décima ubicación, The Great Bob. En la última ubicación, Pradón. Están entrando a tierra. A derecha, Cugat de la delantera. Tres cuerpos. Segundo, Escares Plus. Tercero, Iron Power. Cuarto, Antil Salray. Quinto, Al Jaquan. En la sexta ubicación, por fuera de visita. Pasaron los 400. Cugat mantiene el primer lugar con cuatro cuerpos. Segundo, Iron Power. Tercero, Escares Plus. Cuarto, Al Jaquan. Quinto, Antil Salray. En la sexta ubicación de visita. Séptimo, The Great Bob. Octavo, Lordaddy. Por los palos, 200 metros finales. Y Cugat aumentó su ventaja. Cinco cuerpos. Segundo, Iron Power. Tercero, Antil Salray. Cuarto, Escares Plus. Quinto, Al Jaquan. Seguió muy fácil. Cinco cuerpos de ventaja. Cugat y gana Cugat. Segundo, Iron Power. Tercero, Al Jaquan. Cuarto, Antil Salray. Quinto, The Great Bob. En la sexta ubicación, Escares Plus. Después vienen Lordaddy Praddon. Escares Plus, Róbalo. De visita, Gran Borán.